Bueno, pues ahora vamos con el review de la película Charlie y la fábrica de chocolate La versión de la historia de Willy Wonka y su fábrica de Tim Burton del año 2006 En el cual pusieron a Johnny Depp haciendo de Willy Wonka Bueno, la película pues en sí es la versión de Tim Burton Un poco más ácida, un poco más con mala leche, ¿no? De, pues eso, la historia de Willy Wonka, su fábrica de chocolate Y los cinco niños que van a visitarla Y bueno, pues eso, un poco más al estilo Tim Burton, ¿no? Es una película que yo vi, pues digamos, en la edad que hay que verla, ¿no? Es decir, está dirigida más o menos para los niños Y yo la vi, pues bueno, que era, pues es un niño, ¿no? Entonces, bueno, volviéndola a ver luego ya unos años después Cuáles son las visiones que me dio, ¿no? Bueno, como niño tengo que decir que la película me encantó Era puro espectáculo visual La música, la verdad es que no me hace especial tilín No me hace especial gracia Pero bueno, está aceptable He visto películas en las que es peor O podría haber dado mucho más pena Y sobre todo, bueno, Johnny Depp está gracioso, ¿no? Como Willy Wonka Y poca cosa más, la verdad Ninguna interpretación me pareció fuera de lo normal Quiero decir, está todo dentro de lo correcto Cada uno pega en su papel Pero ya está No hubo nada que decir que fuera Pues eso, fuera de lo común, ¿no? Y bueno, luego ya viendo la película unos años después La verdad es que, pues, era un poco más cansina La música, pues, estaba totalmente para mí Fuera de mi gusto Y bueno, comparándola con la versión de los 70 Que habré visto a cachos y trompicones alguna vez Pues bueno, la música la hicieron un poquito más funky Un poco más actual, ¿no? Para esta versión de Tim Burton Pero poco más La idea es básicamente la misma Y bueno, Willy Wonka Es un tipo que tiene una fábrica Onde hace todo tipo de golosinas y chucherías Sobre todo chocolate Y bueno, la gran fábrica Distribuye alrededor del mundo Es como si fuera una especie de Coca-Cola Pero vamos, en dulces, ¿no? Y bueno, la fábrica tiene un gran misterio Porque ahí tienen recetas maravillosas y secretas Que no está al alcance de nadie Pues en plan Coca-Cola, ¿no? Y bueno, pues ahí se nos explica un poco la historia Hasta tal punto que la fábrica queda cerrada Chapada Y solo entran ahí los que sacan la mercancía Los camiones Porque dentro hay unos trabajadores Que siempre trabajan y viven ahí Y Willy Wonka es el fundador, digamos, de la compañía Bueno, Willy Wonka es un excéntrico cabronazo Con muy mala leche Que bueno, lo que quiere hacer básicamente es Pues sortea unos boletos dorados, ¿no? Que hay en sus chocolatinas Y bueno, hay cinco en el mundo solo Bueno, pues cinco niños son los afortunados Y van a la fábrica Porque, pues ahí se dice que habrá una sorpresa Más allá de lo imaginable Para uno de ellos que, digamos, ganará, ¿no? O sea, ellos han ganado ya el boleto Pero tienen que, digamos, pasar a otra fase, ¿no? Bueno, la película ofrece la misión Un poco distinta de cómo está el mundo La sociedad y el tipo de gente que hay, ¿no? Escoria Porque el protagonista, ¿no? Bueno, simplemente es un niño, digamos, pobre Así directamente La que hace de su madre es Elena Bonham Carter Esta también está en 40.000 películas de Tim Burton Igual que yo ni... Pero bueno, se entiende, ¿no? Porque... Pues ya está Ojo, no digo que se llama la actriz Ni de coña Me gusta mucho Elena Bonham Carter Solo digo lo que es, ¿no? Datos y punto Y bueno, el niño es extremadamente pobre Charlie, ¿no? Charlie vive con su familia ahí en un sitio frío Abandonado Y bueno, por pura suerte, ¿no? Por puro destino consigue un boleto El resto de los niños Son dos niñas y dos niños, ¿no? Una de las niñas se llama Violet Es una excéntrica Una obsesionada Con competir Con ser la mejor Con ser el número uno Con ser el centro de atención Vamos Pues la imagen del desportista Egoísta Egocéntrico Ególatra Que tiene una vida, ¿no? Que parece que está como por encima de los demás Pero luego Por dentro de sí Está tan hecho mierda Que para, digamos Autoreafirmar su falsa felicidad Necesita estar constantemente Haciendo pantofladas y tonterías Y colgándose medallitas en el cuello Y copitas en la estantería Para, digamos Creerse más de la mierda que es ¿No? Luego está Otro niño Que no me acuerdo el nombre Que es como en plan listillo Es un pollón O sea Pero es el tío Podríamos decir El muerto de asco ¿No? Es decir Tiene un cerebro prodigio Es muy inteligente Muy listo Para la edad que tiene además Pero es un Un querido de mierda Es decir Yo sé de todo Yo sé más que nadie Cuando realmente Para cierto tipo de cosas de la vida Es decir Pues como se plantea en la película Que si matemáticas Que si cosas de estas Tú serás muy listo Pero para las cosas que luego en el fondo de la vida Importan de verdad Para desarrollarte como persona Como ser humano No tienes ni puta idea No entiendes una mierda Es decir Un ignorante Haciéndose el listo El inteligente ¿No? En cierto tipo de cosas Quiero decir Luego otra niña Se llama Veruca Salt Es una niña pija Rica Lo tiene todo Mimada Familia rica Incluso digamos Hacen trampas ¿No? Sus padres Para que consiga el boleto Y bueno Pues eso La pija de los cojones Engreída Bueno Lo peor ¿No? No hay nada más que decir Y el otro niño Se llama Augustus Gloop ¿No? Y bueno Es un niño alemán Fofo Y bueno Este Traga 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 Soy una nefasta persona Vamos Que solo piense en tragar Físicamente Doy puto asco Pero bueno El mimadito ¿No? También O sea Todos son Denigrantes seres humanos Todos los niños Cada uno representa Cosas un poquito distintas Pero Charlie no Charlie No tiene ni un puto duro Pero es humilde Es honesto Es sincero Y sobre todo No se cree nada que no es Porque todo va muy de adultos Muy de creciditos Menos él Que dice Soy un niño y punto ¿No? Y bueno Ahí está Willy Wonka Esperando en la fábrica Un tío super raro Super pirado Super cabrón Que les va a hacer La visita guiada Por su fábrica Bueno Una fábrica que Vamos No es fábrica ni nada Vamos Parece un parque de atracciones Pero bueno La ve en la película de verdad Y dice Joder Como molaría estar ahí No siendo un crío El río de chocolate Las chucherías La música Todo es caramelo Todo es dulce Y eso a mi no me gusta mucho el dulce A mi no me gusta los alados Pero joder ¿Qué le dice que no a una golosina? Al olor del chocolate recién hecho La nata Etcétera Y bueno Eso es la película ¿No? Planteo una reflexión Que sea al final de la película Con lo que es ¿Cuál de todos Digamos es más válido? Para la prueba final Que tiene preparada Willy Wonka Mientras él Va Digamos En cierto modo Poniendo trampas O desafíos A los chicos Bueno Bueno pues eso La película No es nada aburrida Quiero decir Se hace llevadera Está correcta En mi opinión Los numeritos musicales No me gustan Y ya está Y bueno Sobre todo decir que Pues eso Pinta en plan cachondeo y tal Aunque tenga cosas un poco extrañas ¿No? O sea Los un palo un paz Dan un poco de mal rollo Y hay cosas de la película Que te quedan un poco como Joder Se han metido una Enifá buena aquí ¿Eh? Pero bueno Es digamos El mundo de la ilusión surrealista De los nenes pequeños ¿No? Bueno Pues ahí está la gracia de la película Y bueno Un spoiler Pues comentar que Al final resulta que las pruebas ¿No? Van eliminando a todos Y el último Que queda es Charlie Y obviamente Muy bueno Lo del ascensor de cristal Que puede ir para arriba Para abajo Izquierda a derecha En diagonal Y es que él Va a ser el heredero De la fábrica Wonka Y al final Pues él se queda con la fábrica Tiene dinero Su familia puede vivir bien Por ser humilde Por ser buena persona Por todo esto ¿No? Bueno Aleja Sencillita al final Así a final feliz Y bueno Una historia que No mata Pero que bueno Es entretenida Es un cuento Es un cuento Y ya está Para los niños Pero Igualmente Disfruta de para los adultos Gracias